¡Hola cocinillas! Otro día más con otra nueva receta. Hoy vamos a hacer un salteado de setas con langostino y un poquito de jamón serrano también lleva. Así que para los ingredientes ya sabéis, langostino, jamón serrano, ajito también nos hace falta y setas. Y por supuesto un poquito de pan para el que quiera comérselo con pan. Así que estos tres ingredientes son los únicos que hacen falta. Así que venga, vamos para la cocina. Bueno, pues mirad, yo ya he puesto la sartén a calentar y tengo todos los ingredientes cortaditos. ¿Veis? Saboncitos, son dos lonchas los que le voy a echar, la setita, los ajitos. Hemos picado pues unos 6 ajos. ¿Ven? Que no estén muy picados, muy desechos. Así a trocitos así. ¿Ven? Les he puesto un poquito de aceite de oliva. Así que, si lo que está calentado, vamos a echarlo. Bueno, vamos a esperar que se doy para echar la seta. Bueno, momento de echarle la seta. Subimos un poquito más el fuego. Bueno, vamos a esperar que se lo haya haciendo, ¿vale? Voy a ir poniendo el sabor del ajito. Dejamos que se vaya haciendo, ¿vale? Se vaya friando. Bueno, en este punto lo hemos tenido 3 o 4 minutitos antes de lo ¿Ven? Mirad, se me había olvidado de hacerlo Yo he echado un par de guindillitas pequeñas ¿Ven? De estas guindillitas pequeñitas para el que le guste, ¿vale? Y opcional Jamoncito Os voy a decir de que yo lo he cortado como son de lonchita, de jamón pues no se va a poner duro al cocinarlo no mucho, ¿ves? Si lo queréis echar en taco, aconsejo que lo hagáis al final ¿Vale? Cuando ya vayáis a apartar, prácticamente porque entonces el taco de jamón sí se os pondría duro Mirad, ¿eh? Aquí el jamoncito y ahora le vamos a echar las gambitas, ¿eh? Dos langostinos, perdón Ya está Los vamos a salar y a echarle pimientita Un poquito de sal Mirad que el jamón ya sabéis que es saladito, ¿eh? Un poquito de pimienta Yo siempre digo un poquito de pimienta pero al final me paso Bueno, un poquito, ¿vale? Y eso vamos Ni cinco minutos Ya habéis visto Un plato exquisito De lo más sencillo Y sobre todo eso Ahorramos tiempo Que es lo que queremos y que salga bien Ya está Dejamos que los langostinos Se agarran Y apartamos Bueno, esto ya está Hemos apagado el fuego ¿Eh? Que ya Mirad, yo lo he probado y esto tiene una pintaza Y está exquisito ¿Vale? Así que vamos a emplatar Le podemos echar un poquito de perejil Se me acaba de ocurrir ¿Vale? Pues para qué queda más bonito Un poquito de perejil seco Si tenéis fresco Mejor No, pues nada No pasa nada Mira, fantástico Pues venga Vamos a placer Bueno Pues nada Aquí está el plato terminado Mirad que bien está presentado ¿Eh? Exquisito Está buenísimo De verdad Hacedlo Os va a gustar muchísimo Y se ha tardado Nada 10 minutos apenas Una vez que tenemos cortadas Todas las cosas Y preparadas 10 minutillos Pues nada Queridos míos Que no olvidéis Suscribiros a mi canal Dadle like Y que os quiero un montón Gracias por seguir Siguiendo Y nada Seguiremos haciendo vídeos Pues nada Ya nos vemos El próximo día Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!